Algún día podremos participar del Día del Incha o de algún acto de Nacional. Yo ahí tuve, pues, dialogaba con Harlan, con Andrade y me decían, vos crees mucho en Nacional. Yo, claro. A ver, yo no creo que la equidad haya eliminado Nacional. A uno lo elimina una serie de resultados, ¿sí me entiendes? Una serie de actuaciones. Nosotros, el semestre, es para un equipo que el semestre es agridulce, porque a mí me gusta clasificar. A mí, honestamente, no estoy entre los ocho, se me daña el genio y se me daña el ambiente. A pesar de no tener, pues, una nómina entre los ocho, entre los ocho que hay, pero tenemos muchísimo trabajo, muchísima posibilidad de crecimiento. Desde que volví a la equidad no clasifique una vez, pero ganamos la idea de la Copa Suramericana. Y ahora también estamos muy cerca de lograrlo sin clasificar. O sea que eso salvaría el semestre para un equipo como la equidad seguros. El sentimiento es muy lindo. Yo ver esa salida con esa emoción. Los hinchas acá juegan el partido. Rememoré tiempos viejos donde uno jugar con todo ese respaldo y con todo ese aliento. Yo vi a la hinchada alentando hasta el minuto 95, 94. Eso es un ambiente muy bueno para jugar. Es un ambiente espectacular. Indudablemente que la Hinchada tiene la mejor hinchada y una hinchada que siempre te va a premiar con respaldo. Eso es hermoso. Y bueno, algún día podremos participar del Día del Hincha o de algún acto nacional. Yo creo que hemos sido autorizados por una historia de 12 años en el equipo y de todas maneras hay unos sentimientos ahí todavía. Con emoción. Es que lo hablaba con mi asistente. Entrar a este templo del fútbol es una sensación grandísima con nacional. Así sea enfrentarlo con la honestidad que hay que hacerlo. Bueno, yo ahí tuve, pues dialogaba con Harlan, con Andrade y me decían, vos querés mucho al final. Yo, claro, pero, pero, estamos compitiendo, váganle, vamos, tal. O sea, lindo que eso, o sea, sentir que hay tanta, tanto afecto, admiración de parte de ellos, tanta camaradería. Este es un, nosotros sabemos que cuando venimos a jugar a Medellín con el nacional no vamos a salir en tan quieta, no vamos a tener problema, no vamos a, o sea, perdamos, ganamos, vamos a salir respetados. Entonces este es un estadio que es muy rico entrar acá y dirigir y a jugar y a recordar. Yo recuerdo demasiado, me emocioné mucho viendo esa salida con toda esa polva, esa cosa verde y blanca. El lindo de Antioquia, volverlo a sentir en el corazón, es emocionante realmente, una afición maravillosa.